¿Te quieres casar conmigo? ¡Ay, sí, mi amor! ¿Te parece el señor Diego? Solvente un hogar de huérfanos. Y la madrecita, como no lo encontré en su casa, vino aquí. Me resulta muy difícil de creer. Sobre todo que mi papá no había contado nada, ¿no? Él no guarda nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú ex! ¡Tú ex! ¡Me quiere matar! ¿Qué te pasa? ¿Tú te metiste ahí antes sin avisar? Oye, ¿qué te pasa? Acabas de meter medio carro en la bodega. Ah, pero entonces, ¿qué hace aquí? Ah. Ah, Mark es el prometido de la pati. Yo te amo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, por eso! ¿Te quieres casar conmigo? ¡Ay, sí, mi amor! ¡Dios! ¡Ay, mira esa! ¡Por Dios! ¡Joder!